decenas de actividades para disfrutar de un buen gta 5 trabaja de sanitario salvando vidas trabaja de policía ayudando a los demás trabaja de bombero para bueno en fin trabaja de taxista recogiendo gente roba a un peatón mata a un policía a puñetadas y patadas lucha contra gimnastas más fuertes que tú lava tu vehículo aterriza como puedas 2 ascenderismo con la bicicleta ascenderismo sin la bicicleta también podrías hacer puenting aléjate del mapa todo lo máximo que puedas para comprobar qué es lo que ocurre hecha a los ocupas de la playa trata a chicas de la calle como si fueran participa en una carrera hace una foto al hombre estatua haz fotografías muy artísticas otra más y otra y otra intenta montarte a caballito con la gente provoca un 11 s salta de un coche en marcha comprueba si los cerdos saben volar molesta todo lo que puedas a los ciudadanos de pie molesto 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 fastidio molesto te molesta molesto ve a la peluquería y haz que te crezca el pelo por arte de magia yo iría ve al cine a ver una película totalmente gratis como podéis ver aquí lo que pasa que al ser gratis pues la película es una pantalla completamente negra aparca correctamente tu vehiculo ponte a ver la tele como un poseso db a ver la tele como un poseso es una pantalla de magia y es una pantalla de magia dibuja cosas en el asfalto con gasolina y saca tu lado artistico conduce correctamente tu vehiculo todo el tiempo que seas capaz que no que era broma que asi es mucho mas divertido intenta pasar boca abajo debajo de los puentes con una avioneta sin estrellarte haz un autentico parkour sin vehiculos llama a los sanitarios para que intenten curar a una persona muerta provoca unos buenos atascos en la autopista y luego desatascala lanzate en paracaida desde un avion e intenta caer justo dentro de una piscina escribe a balazos lo que piensas de rockstar con la ps3 tunea un coche de la calle con los colores mas horribles y luego sal a la calle y lucelo con gusto prepara c4 trampa para los pobres que inocentes una bombita aqui, otra bombita alla, en fin como vosotros mejor veais destruye vehiculos y mata gente desde encima del tren atrevete a molestar a la mismisima policia hazte el tatuaje mas horripilante que veas y vacila por la calle echate una carrerita contra la pelota de tenis hazte unos loopings alucinantes con el quad dentro de los tuneles salta hacia delante del tren e intenta sobrevivir conviértete en un autentico equilibrista en las letras de Binebun vacila por las calles con tu mejor puga decora las tiendas de aperitivos a lo al capone hazte fotos donde parezcas un autentico gilipollas y subelas a tonta gram crea una macro explosion en una gasolinera intenta matar a la fantasma y por ultimo conviértete en un gran cef auto bueno chavales pues espero que hayais disfrutado del video y ahora vamos a hacer los saludos correspondientes a las personas que lo han puesto en el post mio del facebook que el facebook lo tengo en la descripcion de los videos y queria saludar a Agustin Fuchs Elian Manuel SebaGS15 Marian Karp Morretes15 BjGamer11 Oxico28 Jefferson Velasquez y Steven Gamer muchas gracias a vosotros por estar ahi os tengo muy agradecido que estais siguiendome en facebook y nada chavales espero que os hayais disfrutado y nos vemos en el siguiente video Bounce